Perdón, Alan, bueno, decime vos dónde estás, querido, ¿cómo te va? Buen día de nuevo, renovamos un saludo. Nacho, muy buen día. La Valleja y Gorriti. En esta ocasión, y lo que estamos viendo en pantalla, es un mural de Martín Ron, una señora, pintada allí en un primer piso de este edificio que está encima del bar, con un automóvil y una patente vieja, o en más que un automóvil, diría yo que es una chata, no visualizo bien desde aquí. Perdón, una chata, no, un fitito, me da la sensación, con postes de luz, alumbrado, y del otro lado, del costado izquierdo de la señora, con un lobo, con un lobo aullando, ¿sí? Pleno barrio porteño de Palermo, como decíamos, La Valleja y Gorriti. Bueno, cambiamos de posición porque, como les contábamos en la anterior salida, es un contingente de turistas que van avanzando a distintas esquinas y partes de la ciudad, observando estos murales, estas pinturas, estas expresiones artísticas y esta nueva alternativa, ¿sí?, para poder disfrutar de la ciudad de Buenos Aires desde otro punto de vista. A quien estamos viendo que está hablando en este momento, explicándole aquí a las personas que están prestando atención, es Julie, que es una de las que mantiene esta idea, ¿sí?, de hacer conocer a los turistas, no solamente de afuera, sino también a los autóctonos que vienen del interior o de otras partes de la ciudad, que, bueno, les dan a conocer todo lo que significa esto, ¿no?, de esta nueva alternativa cultural. Vamos a ver, en este momento podemos hablar con ella, esperemos no interrumpir. Excuse me, just one minute, please. Excuse me. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos cartes, tío? Bueno, estamos escuchando aquí a Julie. Venga. Bueno, ¿cómo nace esta idea? Bueno, hola, ¿cómo va? Esta idea nace, hace bastante que nace, más que nada como una, el resultado de algo, una búsqueda personal, digamos, la recolección de herramientas a lo largo de mi vida con, bueno, muchos viajes, las cosas que más disfruto y que más disfrutamos con las chicas del equipo porque yo no soy la única, sino que soy un tercio porque ahí están Ceci y Mavi, les mandamos un saludo. Nos gusta mucho la literatura, bueno, el vino también, es una expresión de arte que nos gusta utilizar y traer a nuestras experiencias. El arte en general, en este caso hoy, bueno, murales, pinturas, pero siempre nos gusta poder presentarles a las personas que nos visitan como viajeros, aventureros, poder presentarles un poco de nuestra cultura a través de todo esto que te estoy diciendo. ¿Y cuál es la recepción que tienen de los distintos turistas, de distintos puntos, no solamente de otros países, sino de acá mismo, de Argentina? La verdad es que es buenísima, es muy linda. Estamos acá con los mosquitos. Por ejemplo, hoy ya en este pequeño grupo hay varias personas que estamos volviendo a ver. Por ejemplo, Neil, que es de Inglaterra, Mauri, que es de Colombia, la tenemos a Hasty también, que es de Canadá. Cada cual por su... Bueno, ahí tenemos a alguien de Polonia. Cada cual por su motivo está acá. Muchos de ellos ya ni siquiera necesitan una bienvenida al país o a la ciudad porque son ya un poquito de acá. Y a nosotras nos hace muy felices que vuelvan y que nos sigan eligiendo y también poder crear un espacio de encuentro entre gente que es de acá y gente que es de otros lados. ¿Y qué es lo que más les sorprende a los turistas? Digo, porque expresiones artísticas, murales, hay en otros países, pero aquí en Argentina no solamente son de distintos autores, sino también la particularidad, digamos. No es solamente pintura. Allí podemos ver, por ejemplo, que están conjugados como arbustos, es material como 3D, si se le puede llamar de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. También algo importante que justo mencionamos hoy fue un poco lo que es la representación representación no solo de Argentina, sino del continente latinoamericano en el que muchas veces se utilizan herramientas o materiales de descarte, ¿no? Esa un poquito la precariedad que a la vez termina resultando en una gran riqueza cultural, pluricultural. Y también un poco lo que nos gusta comunicar es que a pesar de todo eso o todas las veces que nos faltan algunas cosas, cómo en este país nos las arreglamos con lo que tenemos y creamos cosas a partir de eso, precisamente, de lo que tenemos y lo hacemos hermoso. Alan. ¿Cuánto hacen las salidas y cómo se contactan ustedes? Sí, Nacho, un segundito. Nacho. Sí, si podemos, si nos ayudás a poder hablar con alguna o alguno de los turistas, preferiblemente. Ah, sí, sí. Dale. Sí, sí, a ver. Bueno, por ejemplo, aquí estamos con el caballero, ¿su nombre? Mauricio. Mauricio, ¿de dónde es? De Colombia. De Colombia, bien. Bueno, ¿qué le sorprendió? ¿Qué lo motivó para hacer este recorrido, esta experiencia distinta? Bueno, digamos que a pesar de vivir en el barrio, tal vez no sé mucho de qué es lo que pone en el arte, de qué cosas hay cerca para descubrir. Entonces, un poco eso, como el hambre de conocer un poco más del barrio. ¿Cuándo llegaste aquí al país? El 2022, en invierno. Ya hace mucho tiempo. Sí, sí, digamos que ya llevo un ratico acá, pero en parte como que mucho tiempo ha sido explorando otras partes de Argentina u otros países cercanos. Entonces, como que no, tal vez no he conocido tanto de acá, de Buenos Aires. Gracias. Nacho, si te parece, hablamos con otras personas que están escapando de la cámara. Bueno, claro, claro, si te tenés confianza con... Muy bien. Alan, Alan, si te tenés confianza con el inglés, si no, no, eh, la polaca, la turista polaca, que nos encantaría, si te tenés confianza, eh, si no, seguimos de largo. A ver, excuse me, just one minute, please. A few words. Ok, where are you from? I'm from Poland. De Polonia, es la señorita, your name? Paula. ¿Qué piensas de esta experiencia? ¿Te gustas? Sí, 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 lo amo. Es como, buena arquitectura, puedes encontrar todo, pero lo que hace diferente es la gente que lo creó. Y aquí, durante este tour, puedes aprender más sobre las historias detrás de esto, así que los street artists son sobre, como, expresión, así que sí, pero me encanta. Bueno, ahí les voy traduciendo de a poquito, perdón, eh. Bueno, sí, le encanta la experiencia de lo que está viendo aquí en la ciudad. How long have you been here? For three months. Hace tres meses que está aquí en el país. From Poland, you're talking, right? Desde Polonia. So, well, what do you think about the people here in Argentina? Your impression? La impresión de la gente aquí en Argentina. They are the best. Actually, I came to Argentina is because of the people of Argentina who have met in other countries, so I wanted to meet more of them and they are, like, so passionate, they are so positive, you know, even if, you know, their life is not the best, they are still, like, they have this positive attitude, so this is what makes it different and better, yeah. Son pasionales, son positivos. Perdón, voy a preguntar una cosita más. This is your third time here? Yeah, that's my first time in Argentina. Oh, your first time. Yes, my first. Perdón, perdón. Había entendido que era la tercera vez, pero no, es la primera vez en Argentina. Hace tres meses. When you are going to your country or... ¿Cuándo vuelve? I'm going to Brazil for some time. Ah, first Brazil and then you... Va a ir hacia Brasil primero y después posteriormente va a volver a Polonia. Lo mejor es que vino a la Argentina porque conoció otros argentinos en otros países y dijo, esta gente es una copada, tengo que ir a conocer a Argentina. Ah, qué bueno. Esta, toma. Aguante nosotros y no Brasil. Así es. Bueno, de a poquito, por ahí quizá conoció otros argentinos también que no le preguntamos en otros lados, le llamó la atención y bueno, por eso está aquí presente y disfrutando de esto lo que decíamos, una alternativa distinta, conocer otros puntos turísticos que no son los clásicos, como podría ser el obelisco, el barrio de San Telmo, La Boca. Estamos aquí en Palermo con estos murales, como decíamos, como el que estamos viendo detrás mío, que tiene otra particularidad. No solamente la cuestión de las pinturas, de los colores, sino también de otros materiales que son en algunos casos quizá reciclables, pero que se pueden disfrutar desde ese punto de vista. Alán, si no me equivoco, tenemos, ¿no?, un barcito, un restaurancito. Es el desarmadero. ¿Cómo? Es el desarmadero, es un bar mítico de la zona. Parece estar cerrado. Está cerrado, está cerrado. Pero creo que enfrente, en donde estaban las señoras que nos mostraste al principio, hay, ¿no?, como un barcito, alguna cosita abierta, para, ah, no, está cerrado, está todo cerrado, claro. Y está el camión del peronismo. ¿Podemos ver de lo que sea de lejos el camión del peronismo? Alan, si dan unos pasitos más para adelante, en frente a la señora hay un camión todo de perón y de vita, que está siempre estacionado enfrente de ese lugar. Exacto. El camión de perón, sí, con, el camión, va, la chata, con dos parlantes, que dice, perón, perón, y dos parlantes, exactamente. Está todo ploteado, no pasa todos los días por ahí, por eso te digo que lo tengo visto. Ahí estamos, mirá. Bueno, escúchame, para la próxima, para la próxima, ¿me armás en algún lugar gastronómico una salidita de cuánto? 8000 mangos, tiene que ser para, no, no, para ponerla toda, no hace falta que. Unas papas, dos pintas y unas papas fritas. Ponele, dos pintas y una papas fritas, algo, algo que cueste 10 lucas por cabeza. Bueno, vamos a hacer lo posible, a ver si abren alguno de los bares aquí, preguntamos y lo armamos. 10 mil, entonces. O alguna cosita, 10 lucas por cabeza, para decir, ponele, soy turista, 10 lucas son 10 dólares. Yo soy turista, soy de Polonia. Bueno, Alan, en un ratito me mostrás algo de... para la próxima. no, dale, para salir, para disfrutar esta parte del feriado largo, en Buenos Aires, Alan Zurita, nos recorre la ciudad, nosotros nos vamos a un corte, cuando regresemos, Matías Aliú, ingeniero químico de la UTN, emprendedor, consultor de destinerías y demás, nos va a estar hablando del vermú, una bebida, el vermú en general, bebidas, que el año pasado han vendido 8 millones de litros, en el año, ¿sí? El consumo del vermú, que vuelve, me parece, ¿no? Porque ahí le... A ver, esperá, ¿el Fernet es vermú? No. Bueno, mirá, entonces, teniendo en cuenta, y tengo entendido, que la cerveza y el Fernet, son las dos bebidas alcohólicas que, si no están, si no son primera y segunda, están ahí en el podio de las que más venden, se mete el vermú, que vuelve, ¿sí? Con 8 millones de litros vendidos, en el año 2023. Nos vamos a un corte, y cuando regresemos, por supuesto, de nuevo le metemos al vermú, en este choque de...